El viejo y el mar es uno de los textos más notables de Hemingway. Escrito con un lenguaje de gran fuerza y sencillez, narra la historia de un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado, y el desafío mayor al que se enfrenta, la batalla despiadada y sin tregua con un pez gigantesco en las aguas del golfo. Aquí Hemingway retoma, en un estilo remarcable, el clásico tema del valor ante la derrota, del triunfo personal sacado de la pérdida. Escrito en 1952 por encargo de la revista Life, este relato lo confirma como uno de los escritores más significativos del siglo XX, obteniendo el premio Pulitzer en 1953 y allanando su carrera hacia el Nobel de Literatura recibido en 1954. Hemingway vivió casi 20 años en Cuba, en un lugar llamado Finca Vigía, donde escribió esta novela. Después de recibir el Nobel, dijo que soy el primer cubano sato que recibía este importante premio. Hemingway mantuvo una relación de amistad con el gobernante de Cuba, Fidel Castro. Fue llevada al cine por John Sturgers, Henry King y Fred Sineman, ganando el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1958. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!